Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! ¡Ahí, ahí! Jugadas de la semana número 65. Esta semana, 5 nuevas jugadas para ustedes. Obviamente, no se queden tristes los que no están en este video. Tengo informales que estamos recibiendo muchas, pero muchas, jugadas todas las semanas. Así que, vamos eligiendo de a poquito, pero al final todas las jugadas serán transmitidas. Así que, no dejes de enviar tu jugada. Y si a vos le gusta este cuadro, dale un me gusta. Por favor, eso ayuda mucho a seguir haciendo este programa. Y si querés aparecer, necesito tu me gusta. Y compartí el video, suscríbete al canal. Eso también me ayuda muchísimo a seguir haciendo este programa. Así que, lo veo en un ratito. Número 1 Número 2 Una pequeña pausa. Sí, siempre vale recordarles de suscribirte al canal, darle me gusta, seguir compartiendo estos videos. Necesitamos crecer mucho para que estos videos lleguen a mucha, mucha, mucha gente. Así que, cuento con la ayuda de ustedes. Número 3 Número 4 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 El jugador Sialf es... El ganador de esta semana del episodio 64 es Ignacio Martínez Fagioli o Nacho Martínez 2009 de Harrods. Fefi Domingos, felicitaciones. Te espero acá para sacar tu foto junto a tu Kit Sialf. Número 5 Número 6 Bueno gente, estas fueron las jugadas de la semana 65 Espero la participación de todos ustedes Y estoy esperando tu video Así que nos vemos en la próxima semana ¡Chao! Envía tu video y participá webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas Y el jugador Sialp más votado de esta semana ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!